Suelo buscar ver películas, animes, leer mangas, leer algunas novelas, leer algunos libros de física o bueno, compro un libro que se llama Problemas de Física y a veces resuelvo un problema o hay unos puzzles japonés se llama, que es como un pictograma, es muy divertido, bueno me parece muy divertido a veces juego juegos de mesa, paso tiempo con mi familia, juego con mi gatito vainilla, otras veces tiendo a ordenar todas mis cosas, tirar cosas que ya no voy a usar, checar que tengo, que no tengo también me gusta leer como algunas cosas de marketing o artículos así que encuentro de cosas que me interesan y algunas otras veces me meto mucho a Nate y me pongo ahí a publicar en mi blog y todo de Nate o me pongo a ver ilustraciones y rosadas bonitos, me pongo a pintar, a dibujar, o sea realmente mucho varía dependiendo de mi estado de ánimo, si voy a escuchar música, algunas veces me voy a pasear, salgo con mis amigas me doy un tiempo para mí